Para mí es lo máximo, porque es, yo diría, que como para el más travieso de la familia sea el ojito derecho de papá, ¿sabes? Además yo en este caso, en Jerez, yo diría que sería el nieto predilecto, ya que mi padre es hijo predilecto, lo que quiere decir que soy un nieto predilecto, que es por primera vez lo que, ese premio no me lo han dado en ninguna parte del mundo, ¿sabes? Estoy encantado, encantado de ser una de las personas referentes en Jerez por algo, en este caso, por supuesto, por mis canciones.